esta finca se encuentra disponible a la venta con más de 8 mil metros cuadrados algo muy importante es que nos encontramos en una parcelación privada donde no pagamos administración y justo este lago que acabaron de ver hace un momento hace parte de la parcelación al cual vas a poder tener acceso directo siendo propietario de esta propiedad así que acompáñanos hasta el final del vídeo para que pueda conocer todas las características de las cuales una de las más importantes es el terreno tenemos un área de terreno como ya lo había mencionado hace un momento de aproximadamente 8 mil metros cuadrados donde vas a poder tener ganado vas a poder tener caballos o también vas a poder montar un proyecto de glamping o cabañas para alquiler ya que el terreno se presta por ser un terreno plano y con una excelente vista hacia el lago muy importante mencionar que estamos a 40 o 35 minutos por vía destapada hasta la vía pavimentada que nos conduce hacia la ciudad de Cali y desde Cali hasta la propiedad tenemos aproximadamente una hora con 30 minutos así que es un terreno muy atractivo algo por mencionar y es muy importante es que el transporte público también pasa a tan solo 5 minutos o 4 minutos de la propiedad así que no vas a tener problemas si no tienes transporte privado ya que pues el transporte público lo llevaría hasta la ciudad de Cali como ustedes pueden observar tenemos una casa estilo chalet la cual vamos a estar conociendo pues al final del video es muy importante que te quedes hasta el final para que pueda conocer todo el interior de la casa aquí tenemos justo un tanque al costado de arriba y al costado de abajo pues tenemos una pieza de herramientas aquí quiero hacer énfasis en parte de los linderos como pueden mirar pasa por ese costado de abajo al fondo donde se mira como un bosque más espeso por ahí sería como el lindero y cogemos hacia el costado de arriba entonces quiero subir un poco para que ustedes puedan divisar la gran extensión de terreno que tenemos hacia este costado de arriba donde vamos a poder subdividir también si la persona que esté interesado pues quiere comprar esta parcela para subdividirla lo va a poder hacer sin ningún problema ya que vuelvo y repito tenemos un terreno prácticamente plano o semiplano el cual nos ayudaría mucho para cualquier clase de proyecto también tenemos una excelente vista cabe resaltar pues también lo que sería el clima en esta propiedad que es de 17 a 22, 23 grados centígrados aproximadamente y como pueden ustedes observar al fondo tenemos ese hermoso chalet hay que hacerle algunas mejoras es importante mencionar esto y me gusta decirlo en los videos hay que hacerle unas mejoras al chalet que ya les estaré mencionando en el momento que estemos dentro aquí estoy señalando al costado de arriba por donde pasa el lindero aproximadamente aquí donde yo estoy son 100 metros más arriba o 150 metros o sea que realmente tenemos un terreno muy importante y el cual nos va a beneficiar bastante hay que aclarar el precio de la propiedad es un precio pues acorde a lo que ya están ustedes mirando un precio pues me parece económico comprable de 350 millones de pesos esto nos daría un aproximado de 79 mil dólares para las personas que sabemos que siguen nuestro contenido desde el exterior también si es la primera vez que visitas nuestro canal es muy importante que te suscribas ya que tenemos muchísimas propiedades como estas disponibles a la venta y cerca de la ciudad y algo muy importante manejamos muy buenos precios ya que no sobrevaloramos las propiedades y la negociación es directamente con los propietarios bueno aquí tenemos ya siguiendo el recorrido pues estamos ya hacia el costado de atrás de la casa donde desde aquí donde yo estoy hacia abajo tenemos otros 100 metros aproximadamente o sea que vuelvo y repito la extensión es muy considerable hay personas que a veces quieren comprar para meter 4 o 5 vaquitas lo van a poder hacer sin ningún problema van a poder poner de pronto un galpón van a poder hacer un invernadero realmente el terreno se presta aquí tenemos la vía como pueden mirar y el lago al fondo que es muy importante mencionar que ese lago es para toda la parcelación o sea que vas a poder ir a tomar fotos a caminar, hacer ejercicio y no hay ningún problema aquí tenemos la casa ya les había mencionado que a la casa hay varias reformas que hay que hacerle por eso también el precio el terreno es bastante amplio y eso va a bonificar pues lo que hay que hacerle a la casa porque pues hay bastantes detallitos que creería yo que es importante mencionarlos como a ciertos arreglos en los pisos ciertos arreglos por ejemplo en alguno de los baños que tiene bueno aquí tenemos la cocina que también si la quieren cambiar de diseño lo podrían hacer sin ningún problema o la podrían poner en otra parte lo importante es que ya la estructura está es lo más importante porque pues ahora la construcción está bastante costosa entonces por eso trato de explicarles un poco que se le debería meter más o menos a la casa estos pisos realmente están nomás para pegarles una buena limpieza pero en el segundo piso de la propiedad o de la casa como tal si quiero resaltar unos detallitos bastante importantes que hay que hacerle aquí tenemos este baño como lo pueden mirar que también hay que hacerle algunas adecuaciones y por supuesto la propiedad pues tiene todos sus documentos al día que es lo más importante tiene su servicio de agua contamos con servicio de energía y ahí tenemos lo que serían los pasamanos para el segundo nivel también tenemos unas escalas pues un poco deterioradas habría que hacerle también algunas reformas y aquí en el segundo nivel pues tenemos todo en madera como usted lo puede mirar aquí tenemos un salón bastante grande el cual lo podemos adecuar para una alcoba tenemos acá un baño que este baño si me parece que está un poco pues hay que reformar algunas cositas algunos detalles pero no son muchos y justo al lado tenemos un clóser bastante amplio aquí tenemos este clóser que es bastante tiene una amplitud muy considerable y por supuesto como ya lo había mencionado la propiedad también cuenta con una muy buena vista hacia el lago hacia la parte de donde están las otras casas campestres que están justo aquí de frente bueno familia ya prácticamente estamos terminando este video espero que les haya gustado esta hermosa propiedad campestre y que estén súper pendientes ya que vamos a estar subiendo otras muy buenas propiedades disponibles a la venta vuelvo y repito estamos a tan solo 5 minutos donde pasa el transporte público hacia la ciudad de Cali vamos a estar subiendo otra mitad de la tierra de Cali